Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 13 minutos de la tarde. Bienvenidos a este viernes de Cultura y Turismo. Esta franja cultural y turística con información de interés para todos y todas. Autoridades visitan el sistema teleférico Guaraira Repano. Mariana Mata Dugarte tiene todos los detalles. Adelante, Mariana, te escuchamos. Un saludo a las personas que a esta hora sintonizan Venezolana de Televisión. A propósito de las actividades que se vienen desarrollando los viernes de Cultura y de Turismo, el día de hoy, el presidente venezolana de Teleféricos, José Gregorio Rojas, ofrecerá detalles de las actividades que se estarán realizando acá en el Guaraira Repano durante... ...de Inatur, distrito capital. El día de hoy queremos seguir los alineamientos de nuestro presidente Nicolás Maduro. Contamos hoy con la visita de un grupo importante de compatriotas de la localidad de Zarría y específicamente el colegio bolivariano Simón Rodríguez. Es una de las actividades de turismo social que está enmarcada en la política de inclusión desde que este maravilloso sistema teleférico Guaraira Repano fue recuperado para el uso y disfrute de cada uno de nuestros compatriotas. El Parque Nacional Guaraira Repano, como un ente adscrito al Ministerio Popular para el Turismo bajo la rectoría de nuestra ministra Marlene Contreras, ha girado las instrucciones correspondientes para invitar al disfrute, al goce de nuestro sistema Guaraira Repano. Es un sistema enclavado en esta majestuosa ciudad. El turismo social ha sido por excelencia el sitio turístico de los caraqueños y todos aquellos que nos invitan para hacer uso de esta maravillosa obra. El turismo social ha sido un turismo de inclusión. Hasta la fecha en lo que va de estos primeros días del mes de enero llevamos 3.800 compatriotas atendidos, niños, escuelas, consejos comunales. Igualmente, hemos pasado por una actividad de temporada alta con un flujo importante de personas que nos visitaron, logrando hasta la fecha aproximadamente 50, 60 mil personas que hacemos un recuento oficial de nuestras actividades. El día de hoy también quiero hacer una invitación para que este carnaval 2018 hagan uso, los esperamos en unas instalaciones mantenidas, unas instalaciones seguras para que cada uno de los compatriotas, compañeros que desean hacer uso de este sistema nos acompañen. Tenemos una tienda inaugurada en el mes de diciembre, la tienda de la marca País. La marca País busca posicionar, busca llevar adelante cada una de las bellezas naturales con la cual cuenta nuestra gloriosa patria Venezuela. Tenemos una tienda con una cantidad de souvenirs, franelas, gorras, trípticos, pendrive, que acompañan para este turismo multidestino que nos caracteriza. Un turismo cada día de inclusión y sobre todo un turismo que nos abre las puertas para un disfrute de esta temporada carnetolenta que inicia este año. En el Parque Nacional Guarana Repano vamos a contar con una elección de una reina o una madrina. Vamos a contar con trajes típicos, desfiles de trajes típicos. Tenemos una feria artesanal permanente. Tenemos una feria gastronómica donde hacen saber y podemos probar todas esas cantidades dulces autóctonos de nuestra zona y sobre todo de esta hermosa tierra galipanense. Quiero también invitarlos que en este carnaval tenemos un sistema teleférico como es el sistema teleférico Mucumbarí. El teleférico que fue proyectado por nuestro comandante eterno se ejecutó, se materializó bajo el apoyo irrestricto de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, bajo la dirección de nuestra ministra del Poder Popular para el Estolismo, Marlene Contreras. Una obra que nos orgullece, una obra que nos llena de orgullo, valga la redundancia, porque contamos con el teleférico más largo, más alto y seguro del mundo. Mucumbarí y Guarana Repano, enclavados en nuestra patria Venezuela, son íconos del turismo nacional, son íconos de nuestra hermosa patria que tiene mucho que dar y cada día apostamos a un turismo sostenible, a un turismo ecológico y sobre todo lo que siempre hemos luchado como bolivarianos, como revolucionarios, un turismo de inclusión. Bienvenido a este carnaval, están cordialmente invitados. El día de ayer tuvimos la oportunidad de efectuar una visita en el teleférico Mucumbarí para constatar que esta maravillosa obra se le cumplan los estándares de mantenimiento, los estándares de seguridad. La ministra Marlene Contreras, con la presencia de la empresa constructora, hicimos una inspección en el sitio que nos permitió contactar, que para esta temporada carnavalentica, el teleférico de Mucumbarí estará abierto a cada una de las personas. Con esto quiero decir, quiero despedirme y darle el pase a la compañera para que el teleférico Mucumbarí reciba nuestra señal. Juntos somos todos. Es la información que nosotros podemos aportar hasta el momento desde acá, desde el Guaraira Repano, donde el día de hoy se han explicado las diversas actividades culturales y recreativas que se estarán realizando durante la temporada de carnaval. Entonces queda abierta la invitación a todo el pueblo venezolano a que acuda a los distintos sitios turísticos de nuestro país. Es la información y con ella retornamos el pase al estudio venezolano de televisión. Adelante. Bien, agradecemos a Mariana Matadugarte por darnos toda la información en este viernes de Cultura y Turismo.